Buenos días bikepackers, que tal? Segundo día en Eurobike y nada, esto está ya en tope de gente probando bicis, entrando, saliendo, bueno, divertido e interesante, así que nada, vamos a seguir viendo cositas relacionadas con bikepacking, cicloturismo, aventura en bici, curiosidades y nada, acompañadme en este segundo día de Eurobike. Música De alguna manera esta tercera jornada aquí en Eurobike, ya he visitado todos los pabellones, 13 en concreto, así que contento y bueno, de alguna manera como resumen confirmar que la tendencia de e-bike, del pedaleo asistido se extiende por todas las gamas, por todo tipo de bicis, ya no solamente en mountain bike, tanto rígida como doble suspensión, sino que hay carretera, obviamente, gravel, incluso en bicis de aventura, en bicis de viaje hemos visto pedaleo asistido, en las cargo bikes ya está muy presente el pedaleo asistido, Así que, bueno, es ya una tendencia absolutamente confirmada, ¿no? Y tampoco había, hay que ser muy inteligente, pero es la tendencia que hay ahora mismo en Europa y es lo que está tirando fundamentalmente del cargo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues comentaros que esta es una feria que está muy atomizada fundamentalmente en el mercado centroeuropeo, el alemán y, bueno, y países centroeuropeos, vaya, y luego también marcas asiáticas. Así que, bueno, hay algunas de las grandes marcas, fundamentalmente de las norteamericanas, que no están, así que, bueno, yo sí que es verdad que de dos años para acá he notado menos presencia de marcas que cuidan el viaje en bici, el cicloturismo, el backpacking, pero bueno, tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, al final, pues bueno, es una realidad del mercado y ya os digo, esta es una feria que está muy atomizada, el mercado alemán. Así que nada, recomendación que os hago, seguidme mejor en Instagram para ver pequeños clips que voy subiendo en directo de menos de un minuto en formato vídeo, bueno, de cada uno de los stands, curiosidades y novedades que estoy viendo aquí en la feria Eurobike. Y la próxima semana, con más extensión, con más calidad, pues prepararé vídeos bien editados tranquilamente, así que, bueno, ya sabéis, si queréis seguirme en Instagram, teclead JaviBike, me seguís y tenéis todas las novedades en vivo y en directo. Mañana nos vemos, Bikepackers, viernes, último día y me vuelvo para casa. ¡Chao, Bikepackers!